Porque es una torre con causa que de paso busca cambiar esta concepción errónea que tenemos de los tiburones y cuál es esa causa de preservar justamente a la especie. Cuando empezamos a conformar este proyecto y hacerlo en forma de la aleta de tiburón, esta asociación que se llama Saving Our Sharks está dirigida por gente súper capaz y además con mucho compromiso con esta especie. Entre ellos el biólogo Luis Lombardo que es muy amigo de nosotros de la casa y también el biólogo Buzzo muy famoso que se llama Roberto Frisione. Ellos obviamente al enterarse que estamos nosotros desarrollando este edificio en forma de aleta de tiburón que iba a representar que iba a ser un monumento a la especie del tiburón y ellos de tanto tiempo de estarlos cuidando y quitando el estigma y haciendo todo esto dijeron no a ver vamos a ir a hablar con estos señores porque qué onda y si nos conocimos nos entendimos a Roberto de Aguajare que es uno de los desarrolladores y a mí nos encanta el mar siempre andamos allá afuera pescando furtivamente haciendo todo esto y nos encanta ese tema sobre todo a él, él es mucho más aficionado y mucho más creyente de que el tiburón es un animal que además atiende a los océanos desde... Sí, forma parte del ecosistema. Del ecosistema, si no existieran estuviéramos en la ruina realmente, honestamente. Y lo que hace Saving Our Sharks en colaboración con nosotros es que nosotros tenemos un donativo especial que va por cada venta que hacemos, entonces cada venta que hacemos nosotros hacemos una donación O sea, es una venta con causa. Una venta con causa, es un edificio con causa. Quiere decir que conforme al tiempo que hemos ido comercializando el proyecto pues evidentemente hemos ido participando con ellos en diferentes formas tanto con especie como con dinero, etc. Y dentro de las cosas esenciales a lo que hemos llegado con ellos, que se me hace muy interesante es el poder haber geolocalizado aproximadamente como 75 mil hectáreas de mar donde ya no se permite la pesca del tiburón. ¡Guau, qué bueno! Metimos también un par de embarcaciones, creo que nosotros las reconstruimos o hicimos algo realmente con la inversión. Se reconstruyeron estas embarcaciones patrulla y son las que andan patrullando diferentes puntos donde no pueden pescar. Verificando que no se van. Y después algo que de verdad, esto se me hace de lo más interesante es que ellos dedican mucho tiempo para ir a las universidades para que los chavos aprendan de este tema de los tiburones y que además los chavos anden por los diferentes lugares que tienen costa no nada más en Quintana Roo, sino en México para hablar con los pescadores y decirles que vale más un tiburón vivo que muerto. Fíjate qué interesante es eso. Hoy en día otros lugares del mundo, voy a decir la palabra porque así es, a lo mejor no es correcto, pero explotan el nicho de los tiburones. Aquí en Quintana Roo, en Playa del Carmen, hay un tour que te lleva a convivir con los tiburones toro. Y tú puedes estar agarrado de una línea en el fondo del mar viendo cómo les dan de comer a los tiburones y te pasan. Y por lo general son hembras preñadas de tiburón toro porque vienen aquí al Caribe, a donde está calientito, donde no hay tanta profundidad, a desovar a las crías. Entonces, es un proceso ¡guau! Entonces, fíjate qué interesante, vale más un tiburón vivo que muerto. Sin duda, pues felicidades por esta iniciativa. Sin duda yo también creo que hay que preservar cualquier tipo de especie, aunque erróneamente les tengamos miedo. Y bueno, por supuesto, también hay que preservar y recordar cada vez que tomemos una foto en este Chart Tower, que seguramente usted ha venido aquí a Cancún y se toma una foto, ¿quién no, caray? Con este edificio icónico, que además, recuérdelo siempre, es con causa. Y la causa justamente es preservar la especie de estos animales que no hacen nada más que ser ellos. Los ataques, por cierto, en humanos de los tiburones son prácticamente nulos respecto de muchos otros, realmente. Digo, a mí se me aparece uno, insisto, me sigo... Pero hay que dejar de tenerles miedo. Así es. Mi querido Mau, preguntarte, recientemente se dijo por ahí que la torre tenía algún tema de alguna fisura. Digo, yo la he recorrido y me parece increíble. Además, conozco de temas estructurales. Pero tú cuéntame, ¿qué hay de esto? Mira, fue una cuestión ahí que se publicó por una persona local, un periodista quizá, no sé, ni me acuerdo de su nombre, pero publicaron que se había desplazado la torre sin ningún fundamento. O sea, no hablaban... ¿Desplazado cómo? ¿Se había movido? Sí, que se había movido o algo así. Y hablaban hasta de una distancia, ¿no? Ah, caray. Entonces, era como un... Era un comentario muy técnico que al final tenía que haber venido sustentado de alguna forma para poder hablar de eso, ¿no? En redes. Sí, no traía ningún... Se viralizó hasta cierto punto y nosotros pudimos, obviamente, hablar con el... Pues también con las redes sociales, ¿no? Contestando con un reply que hicimos donde ya fundamentamos el que no había tal... Sí, fue revisado por Protección Civil. Fue revisado por Protección Civil. Hicimos varios estudios también que dictaminaron que, evidentemente, pues eso era simplemente el tratar de golpearnos en algún sitio. No entiendo todavía la procedencia o el por qué, pero bueno, hay de todo. O sea... A lo mejor la COVID no... Fíjate, hay una... A mí me da un poco de risa y no tanto, pero hay un dicho que data de la antigüedad que dice, pues, péganle al guapo, ¿no? Entonces, pues... Acostumbrémonos a que nos peguen, querido Mau. Y la verdad es que este edificio icónico, sin duda, pues, tuvo que ver con algún tema de competencia, pero bueno, nos confirmas que está totalmente bien. Totalmente bien. Tenemos los elementos. La verdad es que hicimos una carta, un documento donde pudimos ahí comprobar lo contrario, definitivamente. Y además con elementos técnicos reales. No nos afectó en nada. Pero al final es que la gente, que la audiencia, que todos tengan la certeza que esto fue un rumor, evidentemente, y que está totalmente desenmascarada. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que compartimos y lo que leemos en redes sociales, porque a veces cosas sin sustento, rumores, que son solo eso. Y yo creo que a lo mejor lo que vieron fue que la torre está tan padre porque tiene una forma ahí media, obviamente, como maleta de tiburón y por eso se ve como de lado, pero no entienden que a lo mejor esa es la arquitectura. En fin, chascarrillo al respecto. Pero déjenme decirles que realmente es un proyecto icónico aquí en Cancún, pero yo estoy cierto que es un proyecto icónico en Latinoamérica. A mí me encanta, felicidades. Gracias.